hola qué tal bienvenidos de nuevo nos vemos en otra vida este es el título de la miniserie española que vamos a comentar ahora y que aquí en españa pues he visto en disney plus que la incluyó en su catálogo el 6 de marzo de este año 2024 la incluyó completa con sus seis episodios que tiene de extensión y la duración de los mismos de media está en unos 40 minutos o 40 y pocos minutos de media por episodio aproximadamente es una miniserie creada por jorge sánchez cabezudo y alberto sánchez cabezudo y el guión es una adaptación de un libro del periodista manuel javois que fue periodista del mundo posteriormente el país y que se interesó por una persona en particular de los acusados por los atentados del 11 m de madrid concretamente por el más joven de los de los acusados se interesó por esa historia y le hice una entrevista y luego un libro y bueno pues de ahí está basada esta serie esta miniserie la miniserie se deja ver bastante bien sin caer en morbosidades ni en artificio ni en nada raro no que a lo mejor podría caerse en un tema tan delicado como éste no la verdad es que no hay concesiones de cara a la galería se trata de contar la historia de este chico y ya está no ni más ni tampoco menos por supuesto tampoco hay imágenes escabrosas ni duras porque es lo que os comentaba de la serie va muy concretamente buscando simplemente contar una historia que puede tener un interés pero no buscando el morbo ni buscando nada parecido y en ese sentido muy bien muy bien en ese sentido la verdad es que muy bien no obstante dicho esto aún así creo que a lo mejor el guión se podría haber hecho un poco más dinámico se ve un poco encorsetado a veces no la forma de contar la historia no pero bueno tampoco llega hasta el punto de que nos llegue a resultar pesada ni aburrida sino que más o menos mantiene esa intensidad media digamos y eso hace que tampoco te aburras la verdad o sea que resulta entretenida en general quizá a lo mejor los últimos dos episodios 23 episodios que también coincide que son los más cortos pues quizá y le cuesta más un poco mantener el ritmo no a la miniserie no porque digamos que ya te ha contado todo lo previo a los atentados no hay la parte posterior quizá la que mejor nos sabemos todos y ahí le cuesta mantener un poco más el ritmo no pero tampoco en desentona de una manera que lo echa a perder todo tampoco tampoco es eso en cuanto al elenco de la miniserie pues cuenta con actores y actrices a lo mejor no especialmente conocidos no pero sí que son eficaces en sus interpretaciones y en fin lo hacen bien lo hacen bien y aquí en esta en esta miniserie lo hacen bien en general el protagonista es roberto gutiérrez que la verdad es que me ha gustado su interpretación la verdad quizá no era además un papel fácil y yo creo que lo hace bien el actor por lópez hace un personaje que es propio protagonista y la verdad es que también me ha gustado bastante más bastante más incluso la verdad interpreta atrás horas y yo creo que lo hace lo hace muy bien por lópez y luego ya aparte de ellos pues hay un reparto muy amplio de muchos actores y actrices por citar algunos tamara casellas queen ávila que en general el reparto también están todos a buen nivel otros temas que podamos tocar de la serie otros aspectos en los que nos podamos fijar pues por ejemplo la música la verdad es que es un poco anodina un poco triste pero claro luego te paras a pensarlo y dices claro en una historia así que otra música cabe no que no sea una música más bien pues eso de tono triste no que que otra música se podría ponerle se le podría poner no y la verdad es que ya os digo en principio mejor te deja un poco frío pero es que luego lo piensas y dices que tampoco caben otro tipo de música para la historia horrible que se cuenta aún así bueno quizás sí que podrían haber encontrado un término medio y haber puesto una música que aún teniendo un tono triste porque eso era inevitable hubiera no se nos hubiera emocionado un poco más más cuestiones bueno en cuanto a ambientación dirección de arte fotografía todo eso lo veo correcto tampoco es que me entusiasme de una forma especial pero está bien lo correcto y en general cuando la veo correctamente realizada en general la miniserie no por tanto ya un poco a modo de conclusión comentaros que nos vemos en otra vida es una miniserie en términos generales bastante correcta en cuanto a la historia en sí que cuenta pues es una historia que se deja ver bien que además tienen cierto interés porque bueno es la la vida un poco las circunstancias del personaje más joven o del del acusado más joven de los atentados del 11 m que tuvo una vida pues en fin que no fue fácil igual pues tiene un cierto interés todo esto no en su contexto y bueno pues qué nota le daríamos hemos dudado un poco la verdad entre tres y cuatro estrellas le vamos a dar 44 estrellas finalmente de calificación y dicho esto nada más que comentaros nos seguimos viendo si os apetece en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos